Mi reloj ha sufrido un pequeño gran problema. Después de más de cuatro años de uso, la pulsera se ha dañado. El repuesto cuesta aproximadamente la mitad del reloj nuevo, unos 45 dólares, por lo que me he propuesto replicar esta pieza en FreeCAD y luego imprimirla en 3D en material flexible. Comencemos. Bien, para el diseño 3D de la pieza, lo que voy a hacer es que voy a utilizar el WordBenchBarDesign, como siempre, y voy a comenzar, como es habitual en este canal, utilizando o creando un cuerpo y luego un sketch. El sketch lo voy a ubicar en el plano XI. E inmediatamente voy a cerrar este sketch. Si no conoces FreeCAD, nunca has usado FreeCAD y estás viendo este video, te recomiendo que antes de continuar vayas a los tutoriales que están en este canal, especialmente los episodios 1 al 3 de FreeCAD, y con eso aprenderás todo lo necesario o gran parte de lo que necesitas para poder hacer algo como esto. Lo que les voy a mostrar ahora es un pequeño truco que sirve cuando uno desea modelar una pieza de la cual no posee el modelo 3D o no posee las dimensiones exactas. Entonces, tengo aquí algunas imágenes de la de la pieza en su vista lateral y lo que voy a hacer es que voy a tomar una de estas imágenes y la voy a importar en FreeCAD. La voy a arrastrar hacia la vista de FreeCAD y FreeCAD importó la imagen como un plano que contiene la fotografía. Ahora, esta pieza posee, o yo la divido en dos secciones. Una sección que sería la parte del broche y la correa en sí misma, que es una parte bastante sencilla y una parte que es más compleja. Y este método que les voy a mostrar ahora, solo lo voy a utilizar para modelar la parte compleja que es la que me interesa, que tenga mayor detalle y mayor precisión. La parte compleja de la pieza que deseo modelar se encuentra en esta parte de aquí y es compleja porque tiene varios contornos especiales y además que aquí encima encaja una pieza de plástico rígido de manera bien ajustada. Por lo tanto, tiene que ser una pieza o una... esta parte tiene que estar bien modelada con una buena precisión. Entonces voy a volver al sketch y veo que aquí tengo el sketch ubicado en la misma cara de la imagen. Entonces lo que voy a hacer es... voy a tratar de desplazar la imagen voy a desplazar la imagen hacia el eje horizontal del sketch de manera que la parte plana de la pieza me quede coincidentemente con el eje horizontal. Ahora, antes de hacer eso para asegurarme de que todo está en orden voy a tomar un círculo y lo voy a poner aquí en el medio donde está este agujero y le voy a dar una dimensión. me dice aquí que son 36 milímetros. Esta medida yo la conozco y no son 36 milímetros sería imposible que entrara en la mano una pulsera con un diámetro así y yo medí esta dimensión y son 2 milímetros. Entonces aquí es donde viene el primer inconveniente de este método para modelar piezas que la imagen tiene que estar escalada de tal manera que lo que se ve aquí refleje realmente la realidad y aquí vemos que no es así. Entonces voy a cerrar el sketch por un segundo y me voy a ir al plano de la imagen y bueno aquí lamentablemente en la versión 0.21 no hay una forma intuitiva de poder escalar esta imagen de una manera más fácil pero lo que puedo hacer es que puedo escalar la imagen por medio de sus dimensiones en coordenadas cartesianas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a presionar este pequeño botón que permite ingresar una expresión es decir yo puedo ingresar una expresión matemática y FreeCAD la evalúa y el resultado es ingresado como valor de la dimensión o del parámetro al cual se está referenciando. Entonces presionamos una vez aquí y lo que voy a hacer es que voy a multiplicarlo por un factor tal que esta dimensión de aquí se vea como de 2 milímetros. Entonces por 2 dividido en 35 y eso me da 78,37 ok nos vamos a la segunda y como esto no fue hecho simultáneamente se escaló solamente en la dimensión del eje X pero lo corrijo simplemente agregándola en el eje Y y ahí queda la imagen escalada. Entonces si se fijan el sketch está por aquí arriba y la imagen ahora quedó mucho más abajo. Voy a volver al sketch ahora y voy a ubicar voy a ubicar este círculo nuevamente ahí y lo voy a lo voy a chequear me dice que es 1.91 pero si se fijan aquí haciendo un poco de zoom se puede ver que está un poco un poco desajustado esto desalineado y aquí me dice que son 2.01 lo dejo en 2 y ya con eso. Entonces ahora ya sé que esto está en regla entonces voy a tratar de desplazar esta imagen hacia el eje horizontal de manera que este piso o la parte de abajo de 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 la pieza me quede justamente aquí para que me sea más fácil restringir el dibujo en forma completa entonces voy a utilizar aquí un pequeño truco que es voy a ubicar una línea y luego voy a cerrar esto ah y también voy a colocar este este círculo lo voy a colocar aquí lo voy a fijar en algún punto del eje del eje vertical de manera de también ubicar este círculo ubicarlo aquí y restringirlo hacia ese eje así nos va a ayudar en el en restringir el dibujo completamente entonces entonces ahora voy a me voy aquí al plano de imagen con el botón derecho hago clic en transform transformar y esto lo que hace es que nos permite desplazar el plano de imagen en coordenadas cartesianas y también también se puede rotar la imagen por medio de estas esferas que aparecen aquí pero en este momento no es necesario rotar creo que se ve bien tal vez podríamos dejarlo aproximadamente por ahí ok voy ahora al sketch quiero alinear voy a dibujar otro círculo por aquí lo dejo aquí en aproximadamente en el centro diámetro de 2 ¿verdad? entonces ahora este con este son verticales y ahora muevo ese nada más perdón horizontales no verticales ahí entonces ya ahora puedo volver a transformar la imagen entonces simplemente voy a desplazar la imagen de tal forma que cuadre con el segundo con el segundo círculo incluso se podría levantar un poco o bajar creo que está bien ok entonces ahora con esta información con la información de los contornos de esta parte de la pieza yo puedo modelar la pieza sin necesidad de conocer el modelo el modelo CAD o el modelo 3D en su totalidad y esto tiene la gran ventaja de que si tengo las diversas vistas de la pieza se pueden crear figuras muy complejas utilizando solamente el sketch de FreeCAD y probablemente por ahí alguna interpolación o algún barrido bien entonces simplemente esto lo voy a borrar entonces simplemente voy aquí a comenzar trabajando el dibujo tal como sería cualquier pieza que alguien quisiera diseñar por medio de un dibujo solo que ahora utilizamos la misma imagen que está aquí como base para nuestro es un básicamente un calco de la pieza un calco aproximado y esta es la segunda la segunda limitación es un calco aproximado por diversas razones lo primero es como digo que la imagen tiene que estar escalada de tal manera que lo que se ve en la pantalla tiene que reflejar fielmente las dimensiones reales de la pieza entonces la escala es es importante y por lo tanto no no se puede utilizar cualquier cámara que produzca cualquier foto porque en el momento de escalarla ya bueno se pierde tanta información que prácticamente es muy difícil poder ser muy preciso la segunda el segundo inconveniente es y es creo que es el más importante es que la pieza tiene que estar muy bien alineada o la cámara tiene que estar muy bien alineada con respecto a la cámara para que no se produzcan distorsiones en la perspectiva de la imagen y por lo tanto también no hayan mayores imprecisiones les voy a mostrar un ejemplo voy a cerrar esto por un momento aquí tengo otra imagen de una vista lateral completa de la pieza en este caso si se fijan voy a esconder la primera la pieza como dije anteriormente la pieza es en esta parte de aquí es bastante sencilla de realizar pero esta parte es bien compleja de realizar entonces si se fijan acá por más que trate de alinear la cámara aquí la perspectiva de la de la bisagra me quedó realmente mal y yo desconfío de esto de esto que estoy viendo y por lo tanto por eso decidí hacerlo con con solo un fragmento de la pieza en la imagen entonces es muy importante que la cámara esté muy alineada muy bien alineada con respecto al modelo entonces ya podemos continuar aquí tal como haríamos cualquier pieza entonces como ya mencioné anteriormente lo que voy a hacer es que solamente me voy a enfocar en esta parte y el resto el resto lo voy a prescindir de la de la imagen y bueno la tercera la tercera desventaja de este método es que como ya pueden observar esto nunca es un clon uno a uno es decir siempre va a haber una siempre va a haber una una pérdida en la no va a ser la misma pieza va a ser una pieza clonada entonces eso lo voy a dejar por ahora hasta aquí me voy a concentrar en restringir esta parte antes de continuar porque esta parte es más compleja de de realizar aquí se ve que la la figura es no es plana sino que ya es un poco curva entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar un un arco controlado por sus extremos de esta manera y bueno más o menos hay que recordar que si aún se pierde un poco de de información en esta parte de abajo no es tan crítico porque esta parte de abajo es la que va es la que se ve hacia afuera es la que es la que lo que se ve la que no está en contacto con la piel y por lo tanto no es no es un inconveniente que que no esté tan detallado entonces ya para mostrarles cómo se ve esto no está restringido el 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 diseño pero solo para que vean que se puede hacer selecciono el sketch y le aplico le doy pad y ya aquí tengo la pieza y así se puede continuar con el diseño bien entonces voy a dejar hasta aquí este vídeo en el próximo episodio voy a estar trabajando concentrando los esfuerzos en restringir completamente este dibujo y también vamos a ver algunas otras herramientas como por ejemplo la herramienta de redondeo que permite generar rápidamente en el sketcher los redondeos nos vemos en el próximo episodio chao y ¡Gracias!